Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un story time de terror un poco diferente, algo nunca antes hecho en este canal. En el video de Respondiendo 100 Preguntas en 5 Minutos les comenté que tuve una experiencia paranormal y ustedes se volvieron locos. Me exigieron prácticamente que hiciera un story time contándoles una de ellas. Así que bueno, tomé la decisión de contarles uno de los story times más, o sea, no sé cómo decirlo. Que más miedo me dan y más impactantes de las cosas más terroríficas creo que me han pasado en la vida. Así que pónganse incómodos, yo literal estoy como en pijama, literal. Y pues sí, hoy les voy a contar mi experiencia, así que bienvenidos a este story time de terror. Espero que la estén pasando súper bien, si aún no se han puesto a formar parte de esta hermosa familia que está creciendo muchísimo, pues vayan a cliquear el botón de suscribirse. También les comparto una de mis redes sociales favoritas, Twitter e Instagram, donde estoy súper activo, siempre comentando mucho con ustedes. Y pues bueno, ya ahora sí me voy a callar porque este video sí seguro que se va a alargar muchísimo y les empiezo a contar el story time. La que se muere. Bueno amigos, para ponerlos en contexto, todo esto sucedió literal hace como hace 6 años. Y tenemos al protagonista acá, este iPad y ya se van a dar cuenta que fue lo que sucedió. Pues bueno, yo en esa época estaba en la prepa, en el colegio, ya saben ustedes de lo responsable, admito que no. Pero bueno, estaba así en esa época de colegio. En mi casa venían pasando unas cosas súper extrañas, o sea, de hecho desde que yo soy pequeño han ocurrido muchas cosas, como que se ven sombras. Cosas así súper extrañas que de verdad no hay explicación alguna. De hecho me acabo de colar de una historia que también tengo que contar, les denle like a este video si les gustaría saber más de lo que ha sucedido. Pero bueno, en esa época yo era súper medio miedoso, pero de alguna forma ya me había como acostumbrado a ver todo eso. Entonces yo lo ignoraba, yo decía X de verdad, a mí siempre me decían hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces yo siempre decía, veía unas hombres, yo más miedo a los vivos que a los muertos. Pero bueno, toda esa historia que les voy a contar sucedió una noche en la que mi hermana y yo decidimos ir a un partido de fútbol. En mi casa vivíamos mi mamá, yo, mi hermana, mi sobrino y mi hermano mayor. Estábamos nosotros ese día. Pero bueno, sí, mi hermana y yo nos fuimos para el partido y mi sobrinito lo decidió cuidar mi mamá. Entonces lo que yo hice fue dejarle el like para mi sobrinito como para que se entretuviera y no llorara. Él apenas estaba aprendiendo a hablar, literal, yo creo que ni tan siquiera hablaba bien. Entonces sí, estaba súper, súper pequeño. Pasó todo el tiempo, todo el partido, nosotros llegamos a la casa y mi mamá me pregunta que en dónde dejé el iPad. Y cuando mi mamá me preguntó yo como, what the fuck, o sea, yo le dejé el iPad a mi sobrino en la cama. O sea, yo se lo di a él y justamente cuando yo me fui él se quedó literal jugando con el iPad. Y pues dice mi mamá que el iPad no lo ha visto en toda la noche, o sea, que mi sobrinito en ningún momento lo tuvo. Yo me volví loco, yo, o sea, yo dejé mi iPad, o sea, yo, en serio, vuelto loco. Amigos, comenzamos a buscar por toda la casa, o sea, buscamos en los armarios, debajo de los colchones, debajo de las camas. O sea, en serio, no les puedo, no estoy exagerando, es que de verdad buscamos en todas partes. Y el iPad no aparecía, o sea, era una locura, pero buscábamos así, o sea, literal hasta en el techo. Yo lo que hice fue activar esa función que es como para que el iPad empiece a sonar. Para uno, cuando a uno se le pierde dentro de la casa es súper útil y es como una aplicación de Apple de Find My iPhone. Entonces yo lo puse y pues no salía el iPad, salía que estaba apagado, pero que la última ubicación había sido dentro de la casa. Entonces yo tenía como esperanzas y yo decía, bueno, o sea, no sé. Pasaban las horas, o sea, literal ya habían pasado como dos horas, ya iban a ser media noche y yo seguía buscando el iPad por todas partes. O sea, en realidad no solo yo, todos estábamos buscando por todas partes. Y le decíamos a mi sobrinito como el iPad, pero él como no sabía hablar entonces no decía nada. O sea, como, o sea, como qué. Y bueno, pues el iPad no apareció. Ya ustedes sabrán qué pasó. Pues sí, lloré porque hashtag llorón siempre lloré, lloré. Yo decía no. O sea, al final era algo material y, o sea, que hubiera pasado algo peor, hubiera sido obviamente algo no deseado. Pero bueno, realmente llegamos como a una conclusión que era como la más obvia o lo que más tenía sentido en ese momento. Y yo dije como, pues, bueno, en algún descuido mi sobrinito salió al corredor y le dio el iPad a alguien que iba pasando o alguien se lo quitó. Dijimos, ya el iPad, o sea, se lo robaron, ya desapareció por completo. Y bueno, aquí es donde comienza todo. Yo ya estaba resignado, me había quedado sin el iPad. Entonces, pues, ya todos se acostaron a dormir, literal, solo estaba yo despierto y yo, mía el iPad. Pero no, yo ya estaba tranquilo en realidad. Y en esto se me ocurre escribirle por Facebook a una de mis mejores amigas, que es una vecina que literal vive a una casa de mi casa. Y yo, oh my god, yo creo que esos mensajes tienen que estar en Messenger. Voy a meterme para ver si aparecen. O sea, si aparece, esto va a estar perfecto porque así la prueba. Amigos, ustedes no me van a creer. Encontré la conversación con la fecha, con la hora, o sea, ya. El mejor story time de todo YouTube. Esto sucedió el 30 del 10 del 2013 y eran las 23 y 14. ¿Ven lo que les decía? Y pues yo le escribí a mi amiga lo siguiente. Mary, ocupo hablar con usted. El dramático. Se perdió mi iPad. Santi fue el último que lo tuvo, pero ya buscamos por toda la casa y no lo encontramos. Y Santi dice que no sabe, no sabemos si fue que salió al corredor y se lo dio a alguien. Ojalá que no, pero si usted se da cuenta de algo, me avisa. Porfa. Perdón por mis faltas de ortografía. Ni una sola coma. Pero bueno, entonces ven lo que yo les digo. O sea, nosotros pensamos que fue que Santi, mi sobrino, pues salió y le dio el iPad a alguien. Amigos, fue Halloween. O sea, si eso sucedió el 30 y iba a ser medianoche, pues el día siguiente era Halloween. Halloween, Halloween. Pero bueno, aquí es donde ocurre todo lo extraño. Yo en ese momento, literal, cerré mi computador. Estaba como acomodando todo ya para acostarme. Y me tocan la ventana de mi cuarto y veo, o sea, había una cortina y me toca la ventana del cuarto. Veo que la cortina se hace como así. O sea, como que, ajá, como que pusieron algo. Pues yo fui, abrí la ventana. Amigos, era el iPad. Entonces yo, súper feliz de la vida, tomé el iPad. Y yo no puedo creerlo. Apareció el iPad. O sea, yo en ese momento no pensé nada más de que mi iPad había aparecido. Yo lo tomé, lo prendí. O sea, yo estaba en shock, de verdad. Y pues bueno, salgo yo de mi cuarto como la persona más feliz. Y voy al cuarto de mi hermana y le digo, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Y mi hermana, literal, estaba como así, media dormida. Y me dice, ¿dónde estaba qué? Y yo, ¿dónde estaba el iPad? Y ella se quedó en blanco y me dijo, ¿cómo, dónde estaba el iPad? Y yo, sí, ya, ya, usted no me fue a dejar el iPad a mi cuarto. Usted no lo fue a dejar. Y ella como, no, nosotros hemos estado aquí. Nadie se ha levantado. Amigos, en ese momento sentí algo, o sea, inexplicable. Que nunca en mi vida había sentido algo como eso. Salí corriendo, desperté a mi mamá y a mi hermano. Que estaban como en dos cuartos a la par. Y no podían creerlo. O sea, yo por un momento dije, me están bromeando. Pero, o sea, amigos, es que no puedo creerlo. La sensación que yo tengo de ese momento es inexplicable. Cuando tocaron la ventana y como que yo regreso a ese momento. Digo, o sea, yo sentí algo demasiado extraño. Y yo tomé el iPad. Y en ese momento yo no vi que alguien saliera. O yo no escuché pasos, yo no escuché nada. Simplemente me tocaron la ventana y me pusieron el iPad en la ventana. Ya empiezo a contarles a mi hermano y a mi mamá. Y es que no había nadie más en la casa. Pero, amigos, todos estábamos en shock. Y pues sí, yo empecé a llorar porque me asusté demasiado. Al día de hoy yo no puedo explicarme qué fue lo que sucedió. Me pusieron el iPad en la ventana. Mi hermano fue y tomó el iPad. Y lo empecé a revisar porque estaba súper extraño, de verdad. Y puse el iPad. Este iPad. Oh, por Dios. Esto es demasiado extraño. Estaba súper, súper lleno de polvo. Tenía un estuche que lo cubría todo de ese lado. O sea, uno como que lo abría y estaba así lleno de polvo. No sé si pueden ver. Yo le intenté como poner polvo y tenía como, o sea, como, 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 como una mano así. Literal se veía así. Y súper, súper lleno de polvo blanco. Y nosotros dijimos, oh, por Dios, aquí hay algo súper extraño. Yo seguía llorando, yo seguía llorando. O sea, yo estaba súper asustado. Obviamente dormí con mi mamá ese día. Yo estaba, pero en shock, amigos. En shock. Yo no podía creerlo. Es que, de verdad, nunca había sentido, nunca me había pasado algo así tan feo en la vida. O sea, yo creo que lo único más extraño fue que una vez durmiendo me tocaron una guitarra en el cuarto y, pues, estaba solo yo. Sí, yo sé que todo eso es muy extraño. Y es que ahora que me pongo a pensar, de verdad, sí es muy extraño porque yo no escuché pasos en ningún momento. ¿Quién tocó la ventana y quién me puso el iPad en la ventana? Acabo de ver la conversación con mi amiga y vean lo que le puse después. Mary, apenas pueda ocupar hablar con usted. Ya encontré el iPad. Es urgente. Ocupo hablar con usted así como que urgentemente. Creo que voy a ocupar agua bendita. Es ruego. Ella me respondió, está en su casa para hablar. Y yo, jaja, le voy a contar resumidamente. Nos asustaron ayer en la noche. Nos escondieron el iPad y después apareció en mi ventana todo sucio con polvo. Es lo que les digo. Nunca se me va a olvidar. Está marcado en mi mente hasta el día en el que yo me muera. Pero, amigos, y básicamente esa es la historia. O sea, todavía no nos logramos encontrar una explicación de cómo el iPad fue apagado, escondido y puesto en mi ventana por absolutamente nadie. Voy a llamar a mi sobrino para ver si se acuerda de lo que pasó. Vean, aquí está Santi y le voy a preguntar. ¿Usted se acuerda cuando estaba súper pequeñito, cuando era bebé y yo le presté el iPad y se desapareció? ¿Sí se acuerda de eso? Me acuerdo de eso. Sí, ¿y qué opina? ¿Piensa qué pasó? Es que estoy contando lo que pasó ese día. O sea, cómo nos asustaron. Yo pienso que el iPad desapareció como que alguien se lo había llevado. Y sentí como que alguien había entrado a la casa. No me digas. Pero, ¿se acuerda que yo se lo dejé para que usted se quedara jugando con el iPad? Sí, yo. ¿Cómo el iPad se desapareció de sus manos? ¿Qué recuerdo tiene usted de eso? Yo me acuerdo que cuando dejé de usar el iPad lo dejé allá en su cama. Pero cuando vino a usar la de nuevo ya no estaba. Está en la misma cama que estaba en ese momento, de hecho. O sea, cuando yo ya llegué ya el iPad no estaba. No estaba. No sé cómo fue eso, pero cuando yo vine a coger otra de la... el iPad... Ya no estaba. Ya no estaba. ¿Y usted no se acuerda de nada? Sí, pero sí se acuerda de ese día de cuando yo lloré y todo. Cuando el iPad apareció en mi ventana de la nada, ya no hay polvo. ¿Sí se acuerda de todo eso? Me acuerdo de eso. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como unos, ¿qué? 5 años. Como 4 o 3. No sabía hablar todavía. No sabía hablar todavía. Aquí está la confesión de Santi. Amigos, traté de disimular, pero estoy en shock. O sea, yo pensé que Santi no se iba a acordar de eso. O sea, no puedo hablar, quedé en shock. Él dice que él se acuerda que alguien entró a la casa. Vayan a comentar, por favor, qué piensan ustedes. Tengo mi corazón así se me va a salir, se lo juro. Y bueno, amigos, este fue el story time de hoy. El story time de miedo, de terror. Espero que nunca les vaya a pasar algo así, de verdad. Ha sido una de las peores experiencias de toda mi vida. Si les gustó, vayan a comentar muchísimo. También si les gustaría ver videos así, más como este. Pues yo sería feliz. Ustedes saben que a mí me encanta hablar muchísimo. Aún estoy en shock y creo que hoy voy a volver a dormir con mi mamá. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden estar súper atentos en todas mis redes sociales. Y pues bueno, amigos, yo feliz, encantado de estar con ustedes una vez más. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!